Música Siempre hay un lugar, siempre hay un momento Siempre hay un amor, siempre hay un violento Siempre hay una misión, siempre hay un descontento Siempre hay una orgía y siempre hay un convento Siempre hay una radio y una televisión Siempre hay una droga y siempre un corazón Siempre hay un boludo y siempre hay un motor Siempre hay un amago y siempre hay un bombón Mientras te amo, mientras te duermo Mientras te canto, mientras te pienso Mientras te viajo, mientras te intento Mientras te albino también Siempre hay un valiente Siempre hay un galón, siempre hay un violento Mientras te aguanto, mientras te vio Mientras te guanto, mientras te invento Mientras te abrigo también Sí Mientras te aguanto, mientras te invento Vamos a volar, hay que entender con el amor que vas a hacer Vamos a volar, hay que entender con el amor que vas a hacer Para volar, hay que entender con el amor que vas a hacer Gracias